Bienvenidos, campuceros y campuceras de todo el mundo. 30 países conectados en esta edición digital en línea de Campus Party, el evento yo creo que más grande del mundo de jóvenes tecnología e innovación. En esta edición está pensando en cómo reiniciar al planeta. Y uno de los grandes desafíos que tenemos este año, por supuesto, dada esta coyuntura que nos afecta a todos, es cómo repensamos el turismo y sus distintas industrias. Justamente para ello estamos en esta conversación del día de hoy y vamos a tener unos grandes invitados. Voy a llamar a este estrado de Campus Party edición global, transmitiendo desde Colombia a algunos de nuestros invitados a esta conversación, voces líderes en las industrias que hacen parte del turismo. Y para ello quiero darle la bienvenida inicialmente a María Paula Duque. Ella es vicepresidente de Relaciones Estratégicas y Experiencia del cliente de Avianca, una de las aerolíneas top del mundo, ni siquiera voy a decir que es de América Latina del mundo. Y además, por supuesto, desafíos totales, porque cómo nos subimos al avión, ¿cierto, María Paula? Total, Adriana, y qué delicia oír esa energía, esa buena vibra, de los campuceros y campuceras, qué delicia estar en Campus Party, de verdad, es uno de los eventos digitales más importantes, que más conecta, que más ideas genera. Y pues la verdad, con este host y esta emoción de Adriana, pues es imposible no contagiarse la emoción. Bueno, pues, vamos a estar felices también contigo porque yo sé que hay también total energía, pero vamos a invitar a nuestra siguiente panelista que nos estaba contando unas cifras muy interesantes en la conversación anterior. Ella es Carol Fajardo, la directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, quien tiene, por supuesto, en sus manos, no solo la gran tarea de manejar la marca ciudad y hacernos ver bonitos a todos, sino que además tiene el reto de atraer turistas. Estamos hablando de que sí, el futuro del turismo será sin turistas, eso suena muy triste y ya sabemos que no sería así, pero por supuesto tenemos que pensar, acá ya hay dos mujeres líderes, eso me encanta, tenemos dos voces desde la industria y desde la política pública. Carol, bienvenida. Muchas gracias, Adri, y así como dice María Paula, hola María Paula, un placer saludarte también. Esta energía es contagiosa y este panel va a estar maravilloso, así que como lo vimos en la sesión anterior, el turismo requiere nuevas ideas, de nuevas perspectivas, de nuevas miradas, así que esperamos precisamente que esto, este panel sea una semillita en ese camino. Bueno, pues, esperemos que así sea y vamos a subir a la representación masculina en esta industria y en este panel. Quiero invitar a Rubén Carrillo, él es el vicepresidente de ventas para América Latina y hoteles. Tremendos hoteles, maravillosa, entreguienes que aprecian, como hay véspedes. Rubén, ¿ya estás por ahí? Ah, me están diciendo acá en el interno que ya está subiendo Rubén, él viene así en escalada, como está, estamos esperando todos que suceda en este sector. Pero mientras carga Rubén y podemos... Sí está ahí, Rubén dice que ahí está. Vamos a calentar. Ya, ya está Rubén. A ver, a ver, acá lo vemos, acá lo vemos. Sí, ahí está. Está incógnito. Bueno, yo voy a decirles que a mí me encanta viajar. Y, por supuesto, una de las grandes confesiones que tengo que hacer en este momento es que me deprime mucho no salir. Sé que, por supuesto, lo hacemos para cuidarnos todos, a nosotros mismos y, por supuesto, a nuestras familias y a todos los que queremos. Pero es súper difícil. Yo tengo que decirles que allí tengo vista al aeropuerto y a veces alcanzo a ver algunos de los vuelos despegando y me da una nostalgia enorme. ¿Ustedes que también así extrañan viajar horrible? Horrible. O sea, de verdad, es una añoranza para una aerolínea estar tres meses en tierra. Es algo que nunca, nunca había pasado. Ni siquiera en septiembre 11 en Estados Unidos las aerolíneas duraron más de 15 días sin volar. Nuestro negocio es conectar las personas, es conectar los turistas, es conectar los empresarios. Entonces, estar en tierra es no vivir nuestro negocio. Ya hemos hecho, y Carol lo sabe porque Carol es de verdad una experta en esta industria y sabe lo que uno siente. Así como tú ves los aviones, yo veo los aviones y me paro y miro si son amarillos, si son rojos, si son de DHL. Digo, allá va uno humanitario, allá va uno de carga. Porque la misión, la razón de ser, el DNA de una aerolínea es conectar. Entonces, estar en tierra realmente nos aleja todos los días de lo que es nuestra misión y nuestro propósito empresarial. Y obviamente nos deja a nuestra gente sin la posibilidad de poder servir a nuestros pasajeros, que es su razón de ser también. Total. Carol, mucha nostalgia por viajar o por los viajeros. Ambas cosas, ambas cosas porque algo lindo que tiene el turismo se llama la alteridad. Y es cuando yo me conozco a mí mismo conociendo a otro. Es así. Entonces, ese contacto y esa falta de contacto y de intercambio de conocimientos, de experiencias con otros, hacen que precisamente empiece uno a llorar aquí y a respirar diferente. Eso y además de disfrutar de otros contextos, ¿no? De la naturaleza. Aquí uno puede abrirla, bajar la ventana del carro y que le entre ese derecito de la carretera o poder sentir el despegue de un avión y poder disfrutar el servicio a bordo. Todas esas cositas hacen mucha falta. Hacen mucha falta y entra uno como en esa, ¿no? En esa nostalgia y así como tú tienes ganas, pues imagínate, están también una cantidad de personas con esas ganas de viajar y precisamente, pues, esperemos que todo por el cuidado de la salud y la vida, pues, pase muy pronto también. No, pues, totalmente y ni siquiera quiero mencionar todavía, pero ya voy para allá, toda la añoranza que hay de todos quienes son prestadores de servicios para los viajeros. Que, por supuesto, acá, María Paula, después les cuento un poquito más. Pero yo voy a empezar con una, sí, la carita de María Paula, total, total. Pero yo quiero empezar con una pregunta que espero que se entienda, porque incluso yo como que la estaba formulando y decía, es que no puede ser que en el caso de Avianca lo que importa y lo que vaya a cambiar sea el avión, o sea, la experiencia en tierra, no sé, como entrar al aeropuerto, los protocolos, yo no creo que sea así. ¿Tú qué crees, María Paula, que es lo que realmente va a cambiar o ha cambiado en esta coyuntura? Que es algo yo creo que es más emocional. Va a cambiar todo, Adriana, y no es el avión. Va a cambiar el punta a punta de la experiencia de viaje. Devuélvanse a pensar desde que uno escoge a dónde va y llega a su destino final. Piensen en todo lo que nos va a cambiar. Nos va a cambiar el transporte en el que vamos. Los taxis van a tener que hacer desinfección profunda para poder recoger pasajeros entre un pasajero y otro. Entonces, pues ir al aeropuerto de pronto les va a parecer más lejos. Llega al aeropuerto, vas a tener, hoy hablábamos una cosa importante y es que deberíamos empezar a hablar del distanciamiento físico y no del distanciamiento social, porque estamos cerca, estamos acá, estamos físicamente distanciados, pero socialmente tenemos que estar cerca. Donde antes yo tenía 250 pasajeros haciendo una fila de abordaje, ahora voy a tener que tener una cola que va a ocupar seguramente 10 counters, porque voy a tener que tener una distancia entre pasajero y pasajero suficientemente. En un segundo, lo que septiembre 11 nos dejó en la industria. Quitarnos los zapatos, quitarnos el cinturón, pasar por las cámaras de seguridad, sacar el laptop, entregar. Esto va a ser todavía más duro en este modelo. Y yo casi que creo que lo que el pasajero va a querer que pase más rápido es el aeropuerto y el avión. Y lo que va a disfrutar más es soñar, que es elegir a dónde voy, qué quiero hacer, a dónde quiero volar, cuál es el destino al que quiero ir, y llegar, que eso digo, ya, ya llegué, pasó esto. Y durante ese periodo, la experiencia de las aerolíneas va a tener que ser más operativa y eficiente, de garantizarle su confianza y su seguridad, que seguramente una experiencia deliciosa en términos de la comida. Yo soy súper defensora de la comida de los aviones, porque les digo que me la como toda. O sea, yo les digo, a mí no me traigan al testeo de las bandejas, porque las devuelvo limpias, me como el sándwich, me como la tira, me como todo lo que me pone en la bandeja. Pero eso también va a cambiar. Y seguramente va a ser personalización y el pasajero va a empezar a decir, ok, yo compro mi comida, denme opciones y entréguemela en la puerta del avión. Yo decido con quién como, yo decido, hola, subió Rubén. Y durante un tiempo creo que todo va a ser seguridad y confianza. Y de verdad creo que si queremos reactivar la industria, necesitamos desmitificar el tema de que volar es peligroso. No es más peligroso ni más contagioso que ninguna otra actividad que estamos viendo en la economía. No es ni más ni menos contagioso que montarse en cualquier medio de transporte hoy. Es más, si hay una industria regulada, si hay una industria con estándares, si hay una industria con seguridad, es esta. Todo está regulado. Toda la industria piensa alrededor de la sanitización de los aviones, la limpieza del avión, el aire en el avión. Y de todos los vuelos humanitarios que hemos hecho, pues ya tenemos una muestra importantísima de pilotos que demuestran que tomando las medidas adecuadas, la careta, la mascarilla, podemos operar en condiciones seguras para que la gente quiera volar y quiera venir a Bogotá y quiera contar el turismo de Bogotá por las calles de nuestra Bogotá. Por favor, por favor. Que Carol vea que aquí hay un fan. Acá le voy a dar nuevamente la bienvenida a Rubén, que ya se suma. Rubén está transmitiendo desde la Florida, en Estados Unidos, para que sigamos con esa idea de más, pues menos, cercanía social y emocional, porque eso es de lo maravilloso de lo digital. Y acá, Carol, te voy a saltar, pero voy a coger acá quemarropa a Rubén. Eso, eso. ¿Es seguro o no es seguro eso de irte a quedar en un hotel? Porque suena maravilloso, pero si yo me meto a la piscina, ¿qué hacemos? Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Es un placer conocerlas virtualmente. Y más que nada, me encanta ver que estemos todos bien, saludables y seguros. Esperemos que todos estemos en buen estado. Creo que es importante poder entender cuáles son las prioridades nuestras en Hyatt, al igual que en otras industrias, las cuales realmente están alineadas con la seguridad de nuestros funcionarios, también como nuestros huéspedes. Realmente la prioridad realmente es mantener la confianza de que los huéspedes sigan regresando a nuestros hoteles antes, tanto como antes de COVID, también como después. tomando medidas las cuales crean ese tipo de confianza psicológica para que ellos sepan que es importante para nosotros, que ellos sepan que estamos tomando medidas para que se sientan de esa manera. Seguro que somos seguros, siempre y cuando seguimos las medidas, lo que decimos en Estados Unidos, el CDC y también las ordenanzas locales dentro de cada país donde operamos. Esa es nuestra prioridad, poder evaluar e evolucionar también dentro de lo que es el new normal, la nueva realidad y cómo vamos a salir hacia adelante y tomar precauciones, no solamente contra el COVID, pero realmente el día a día, tan simple como lavarnos las manos todos los días. Es importante poder tener una... Varias veces. Al día y 20 segundos. 20 segundos cada vez mínimo. Creo que sí. Total, total. Carol, tú tienes un reto enorme. Dios mío, Rubén. Rubén, estás bien. Esto es el impacto de Samsung Park en los países sin dañar estas ideas. Carol, a ti te tocó una tarea súper dura y es darle el lineamiento a todos y decirnos que sí, que no, que qué se hace, que cómo, que tú dónde ves los mejores retos. Varios, varios, porque es que el turismo, como siempre lo hemos visto, no es solamente los turistas, las agencias de viajes, el transporte, sino el engranaje, precisamente, que hay entre todos. Entonces, si tenemos unas aerolíneas súper preparadas, los hoteles con todas las medidas de bioseguridad, pero pronto se nos descuida, por ejemplo, los recorridos para los museos, perdemos, perdemos todos. También, si, por ejemplo, no tenemos la bioseguridad, por ejemplo, en el transporte, en el transporte terrestre, en los cuidados, por ejemplo, de los comensales, precisamente en la comida preparada en un restaurante, eso hace que, obviamente, desde el sector público, tengamos que tener todas las luces prendidas en toda parte y no concentrarnos en únicamente en un pedacito, sino cómo desde el sector privado hacen su papel y, afortunadamente, los empresarios siempre están dispuestos a acatar las medidas, a responder y a comprometerse, precisamente, con el acatamiento de protocolos, porque todos ganan si ellos mismos asumen ese compromiso y, por otro lado, están los atractivos turísticos, los parques, los parques temáticos, los museos también subidos en ese gran compromiso, por lo tanto, entra desde el sector público a que todo funcione y eso es un reto, eso es un reto porque al final del día pueda que funcione todo eso muy bien y la cultura ciudadana vuelva y nos trastoque todo, ¿no? Entonces, vemos muchas veces en diferentes partes del mundo que se abren los pubs y por más cuidado que hayan tenido los pubs y que hayan tenido precisamente estas empresas, pues ya el consumo del alcohol se subió y ya el contagio masivo y todas estas cosas que hacen que todos los esfuerzos y todas las medidas que se han tomado por toda parte, pues empiecen a tambalear, digámoslo así, y esos mensajes de un destino seguro, de un destino en el que se puede confiar, tal como lo decía Mara Paula, que para mí también son las dos palabras principales, pues empiecen como a tambalear, ¿no? Como a dejarse no tan fijo. Entonces, el reto es grande y para mí todas las aristas son grandes y esos retos precisamente en el autocuidado, en la cultura ciudadana y en el acatamiento responsable de los protocolos es donde más retos vamos a tener. Total, pero yo lo que creo es que si bien desde las industrias obviamente ya están trabajando, Carol, desde la política pública, yo creo que en todo caso todos los que estamos en la cadena de valor de turismo, estamos un poquito emproblemados y por eso es que este panel hace parte de un espacio maravilloso para conectar ideas de los campuceros. Vamos a estar recibiendo todas sus ideas, de hecho este espacio es detonador de la actividad que sigue, en donde vamos a recibir ideas, vamos a estructurarlas, se las vamos a compartir después, obviamente, a María Paula, Rubén, a Carol y a todos los que estén interesados y vamos a premiar con el apoyo del Instituto Distrital de Turismo, vamos a premiar con experiencias VIP por Bogotá las ideas que salgan premiadas, así que pónganse pilas y vayan tomando nota, porque yo ahora voy a preguntar por oportunidades, porque es que esto del reto y el reto y el reto, sí, yo creo que la oportunidad hoy ya no es vender mascarillas, yo creo que ya no se trata de vender las mascarillas o el tapabocas o el gel, yo creo que en las industrias este es un momento de coyuntura que es maravilloso porque nos hace reinventarnos y no usando el término como cliché, sino de verdad pensando en el futuro. María Paula, tú que sabes bastante de innovación, ¿dónde ves grandes oportunidades que justamente nuestros campuseros puedan empezar a pensar en estos minutos para darnos ideas a todos? Mira, hay varias, Adrián, yo creo que hay una y es obligarnos a pensar las aerolíneas de una manera diferente, yo creo que el cliente va a valorar el avión, no el que sea un 787 o no. De pronto va a decir, ok, yo voy, pero no quiero a nadie al lado, yo pago esta y la de allá y me deja solito, o prefiero volar en primera porque sé que en primera voy con mayor distanciamiento físico que en otra parte del avión. Va a querer que le ofrezcamos cosas personalizadas, llevamos años hablando de la personalización, pero necesitamos que sea una realidad, yo quiero recibir a Karel en la puerta del avión y decirle, Karel, ¿hace cuánto que no ibas a Medellín? Qué bueno que te veo en el avión, tu último vuelo fue hace 6 meses, ¿cuál es tu siguiente destino? O decirle, hoy tengo sanduchito, no prometo mucho más durante los dos primeros años porque creo que los menús van a ser fríos, van a ser in a box, pero pues digamos, podría decirle, ok, te tengo sánduche o te tengo humberger o te tengo el corral check-in y tengo una aplicación que debería saber para dónde vas, a dónde vas, quién te recoge, dónde vas a dormir y tenga total trazabilidad de tu experiencia de viaje porque además la vamos a necesitar. Si pensamos en el circo epidemiológico, no va a ser suficiente decir, sí, esa persona voló conmigo, yo debería ser capaz de decir, voló conmigo, llegó al aeropuerto, se bajó y tomó tal taxi y va para tal sitio de Bogotá. Ese es el nivel de trazabilidad al que necesitamos llegar y por eso es tan importante conectar los aplicativos locales, los del sector privado, la localización y los exámenes médicos porque esto era como antes uno bajaba con el papelito ese de la vacuna, era fiebre amarilla que apuesto a que a ustedes a algunos les tocó buscarlo porque uno se lo ponía y nunca encontraba el papelito. Ahora es de verdad, o sea, ahora tenemos que saber la última vez que fui al médico, la última vez que me hice un examen, la última vez que estuve en contacto con alguien y eso todo lo da la tecnología. Aerolíneas tenemos que entregar información, aeropuerto tiene que entregar información, sistemas médicos tienen que entregar información y un 360 al cliente, quién era, para dónde iba, qué quería, dónde estaba y yo espero, yo mis predicciones como decía un señor que hoy un día en una charla de tecnología es yo lo único que sé es qué va a pasar pero no tengo ni a cuándo, decía él, yo no sé si va a pasar ni cuándo, pero en la medida en que la industria está sufriendo el exceso de aviones que vamos a tener por la crisis económica de las aerolíneas, yo esperaría que los grandes productores de aviones empiecen a pensar adentro del avión ni menos en los motores, qué cosas me estoy imaginando, IOT por ejemplo en los trolis de la comida que cuando yo saque una bandeja apúntenla y que esa por lo menos sirve para el descreste pero hay que saber de IOT por ejemplo para saber qué se come la persona efectivamente de acuerdo al peso que queden los trolis de lo que yo le serví qué devuelve porque esa es la manera de saber qué desperdicio me queda para no tener que quemar esa comida y poder aportar a una estrategia de sostenibilidad y empezar a planear el siguiente vuelo con inteligencia artificial con esa información claro no les gusta el sándwich no sé si te guste o no pero es un ejemplo no les gusta el sándwich o no quiere la cocada Susanita o preferiría esto porque esto es lo que vemos que en ese perfil más se da o por ejemplo mirar en qué momento nos levantamos de la silla y en qué momento estamos dormidos para planear los recorridos de la comida y el agua en el avión IOT en el avión casi que para sustituir todas las piezas de papel que hoy hay en un avión imagínense que las luces del avión permitieran por ejemplo entregarle información de seguridad en lugar del papelito que tiene la información adelante en la cintilla y que montarse en un avión de verdad se vuelva una experiencia 100% digital a eso tenemos que llegar pues a eso tenemos que llegar vamos a ver cuando como dices tú María Paula esto esto suena fascinante suena supersónicos pero yo creo que ya cada vez más nos estamos dando cuenta que es que el futuro no es ese de los supersónicos el futuro es ya y tenemos la responsabilidad todos nosotros de construirlas pero entonces le vamos a botar la pelota a Rubén misma pregunta oportunidades para el sector hotelero tú que tienes pues que tienes la responsabilidad enorme de estos hoteles divinos en América Latina ¿qué hacemos? porque de nada sirve que sean divinos y están vacíos ¿cierto? oportunidades ¿dónde las ves? bueno gracias nuevamente pensando en cómo evolucionamos cómo nos educamos creo que es importante tener un punto muy importante acá es cómo creamos una cultura nueva una cultura no solamente para los empleados pero también para los huéspedes porque si empezamos educando a nuestros funcionarios entonces crean una cultura una buena rutina para poder crear unas expectativas con los clientes un sentido de conciencia en cuestiones de qué es seguro para ellos para su salud para que entonces ellos transmitan este tipo de conciencia con los huéspedes dentro de las expectativas cuando ellos reservan nuestros hoteles parte de lo que estaba mencionando en cuestiones de tecnología yo diría que antes de COVID el enfoque era mucho más interacción y menos transacción creo que todavía se puede hacer así utilizando la tecnología en lo que hablamos del contactless en donde la tecnología va a tomar un rol muy importante donde podemos mantener la interacción en el medio de educar al huésped en cuestiones de expectativas cuando entran a un hotel cuando hacen check-in online cuando entran a la habitación online qué tipo de housekeeping rotation van a necesitar dentro de la habitación para que aclaremos a todos los campuceros que están acompañándonos todo el tema de la SEO porque es que bueno uno sabe que son super aseadas las habitaciones siempre pero acá la cosa será mucho más estricta ¿no? Sigue y es algo más realmente es algo más cómo conectamos emocionalmente con el cliente para que ellos sepan qué pueden esperar de los hoteles cómo lo hacemos en el hogar pero también para que ellos se sientan seguros en cuestiones que van a esperar en cuestiones de limpieza servicios dentro de la habitación un poquito más a la carta en donde puedan tener por ejemplo ¿sabes? no quiero ir abajo al lobby a comerme un sándwich o a pedir algo lo voy a pedir en la aplicación o puedo llamar y me lo traen más con grab and go vamos a tener que evolucionar para crear esa confianza eventualmente hasta que no tengamos una solución médica permanente yo creo que esa es una misión dentro de los puntos que he hablado creo que muchas de las cosas que Hire ha implementado desde ya es la parte del aseo de la habitación una buena rotación en cuestiones de cada cuánto tiempo la habitación se limpia cómo se limpia y cómo se le deja saber al cliente cómo se limpió y qué está disponible para ellos durante su estancia la otra parte sería la primera impresión es cuando lleguen al hotel hablando de la cultura que mencioné al principio el tipo de máscara el tipo de protección personal que los funcionarios van a tener de la manera que vamos a tener una expectativa de los huéspedes que entran por la puerta porque a la misma vez que queremos que ellos estén seguros nuestros funcionarios tienen que estar haciendo lo mismo para ellos también y la parte más importante como dicen el amor el amor entra por la cocina la parte del food and beverage cómo vamos a implementar la parte de alimentos y bebidas acá muchas de las iniciativas están solamente no solamente con conciencia al no tener contacto en cuestiones de de servicio como tal de mesa constantemente más que nada también alineados con el medio ambiente porque muchos de los productos que se están utilizando de última hora de manera reactiva son teniendo en mente que tenemos que tener algún tipo de responsabilidad social con el medio ambiente también tenemos que tener un servicio que sea percibido de alta calidad porque obviamente tiene que haber un retorno en la inversión de los huéspedes durante su vacación es importante poder generar un buen balance en estas partes es algo que se va reafinando día a día se va evolucionando alineándolo con las leyes locales y los estándares de HIA los cuales las prioridades son siempre la primera son safety la seguridad y la calidad de la marca para mantener esa consistencia son importantes nuevamente los elementos y bebidas los servicios a la habitación y impresiones para crear una conciencia de seguridad para los huéspedes cuando entran por la puerta me encanta porque además ya escuchamos dos lados de la industria que literalmente se conectan y deberían conectarse muchísimo más en esta en esta coyuntura por un lado tenemos toda la lógica la experiencia en el proceso de el aeropuerto de llegar al aeropuerto de hacer todo el registro y todos los protocolos de por supuesto estar en el avión cómo construimos mejoramos cómo sumamos la tecnología para que agregue valor a esa experiencia a la vez que nos agrega a todos seguridad y confianza en el proceso que se esté dando pero también Rubén nos aumenta acá todo el tema de alimentos y bebidas todo el tema de atención por supuesto y además ojo al poco de las personas que también están atendiendo porque a veces uno piensa tal vez muy egoísta desde este lado yo como turista me cuido pero también hay que cuidarlos a ellos porque nos cuidamos entre todos claro a ti te voy a hacer la misma pregunta de oportunidades pero te la voy a poner con un apetido turismo sostenible que nos inventamos ahí porque ahí está el futuro ¿no? en la sostenibilidad así es y no hay otra forma de hacer turismo hoy en día es sostenible o no es turismo porque precisamente ya vemos que si no es sostenible entonces ya está en riesgo la vida de las personas entonces en esta nueva realidad ese turismo que le aporte a la economía local a la comunidad pero que también cuide y sea integrador social y a la vez sea mitigado es el que precisamente estamos llamados a hacer entonces el reto y las oportunidades precisamente se dan en este nuevo turismo o en este turismo que realmente queremos yo siempre he dicho que todo destino tiene el turismo que se merece porque precisamente es nosotros somos nosotros los que nos encargamos en tener o no las medidas que permitan ese turismo que sea precisamente en esas aristas y para que sea un turismo un turismo sostenible el reto y la oportunidad no solamente está para las organizaciones que como bien lo dice Rubén precisamente están acatando cada detalle para que cada detalle sea bioseguro que tenga los protocolos como dice María Paula que la experiencia vaya desde el momento cero hasta cuando ya sale del aeropuerto y nos lo entrega a la ciudad para que la ciudad también le responda en esa confianza entonces la oportunidad está precisamente en cuidar como desde las empresas precisamente y siempre nos habían dicho salga de la caja y no piensa en formas diferentes pues eso nos lo trajo el COVID hoy a valor presente y nos obliga a pensar distinto nos obliga a que no digamos bueno y entonces ¿cómo le ofrezco mi producto a una demanda? ¿cómo mi producto se adapta a la demanda? no qué pena es ahora la demanda me está pidiendo bioseguridad me está pidiendo confianza me está pidiendo que en cada detalle yo sea muy cuidadoso con esa persona entonces ¿cómo recoge al ser humano? ¿cierto? y lo cuida en todas sus aristas y eso equivale a hacernos otras preguntas muy distintas desde lo empresarial pero también desde lo individual ya nos dimos ya nos dimos cuenta que la vida es muy corta entonces así que toca viajar más y para mí la oportunidad es esa de programar de soñar de tuvirse de nuevo un avión de adaptarnos porque esto es cuestión de adaptarse ¿no? en los 80 tuvimos la prohibición de fumar en los vuelos por ejemplo no María Paula y eso tocó mejor dicho para los fumadores fue la catástrofe después del 9-11 nos tocó las requisas en los aeropuertos ¿cierto? después de por ejemplo en todo el tema incluyente a los hoteles también les tocó adaptar sus lobbies por ejemplo para hacer un check-in precisamente adaptado a todas las condiciones de personas con discapacidad que por envejecimiento de la población también va subiendo entonces todas son esas adaptaciones a las que tenemos que están muy abiertos y yo creo que la oportunidad y las oportunidades como siempre después de toda crisis tendrá que tener algo bueno y tendrá que dejar esos nuevos hábitos que para mí al final del día van a ser muy sostenibles y muy cuidadores de la humanidad absolutamente déjame contar una anécdota Adriana porque no lo sé esto que dice claro la de fumar pero es que les voy a decir esto que a mí todavía me cuando uno entra al baño del avión todavía está el cosito para el cigarrillo y entonces yo que soy nueva en esta industria llevo cuatro años pero aquí nadie que no lleve más de veinte funciona como alguien todos somos nuevos y no llevamos veinte años aquí sentados yo pregunté pero si está prohibido fumar en los aviones hace años ¿por qué hay esa cosita todavía? bueno esa cosita vale pregúntenme y multipliquen y pónganle ceros porque tiene que ser en un material antiinflamable especial pero está porque la regulación nunca cambió y están los manuales de lo que tiene que haber en el baño del avión y todavía está el cenicerito más el letrero o sea es chistoso porque está el cenicerito y el prohibido de fumar en el mismo sitio lo cual les muestra a ustedes el inmenso peso que tiene la regulación en el diseño en lo que es la industria en sí y lo que tenemos que quitar porque yo también digo en este momento la regulación es más importante en otros lados en este momento en otro lado tiene que estar y en el tema de turismo sostenible con COVID no vamos a poder volar con tantas maletas es parte de lo que mi cabeza piensa es yo a mí que me encanta comprar cuando vaya a viajar de pronto va a ser más restaurantes y unos kilitos de más pero menos ropa porque va a ser una maleta y cero maleta a bordo la maleta tiene que ir abajo consumo responsable entonces o de pronto consumo con carga y entonces yo compro y en una aplicación compro junto a todo lo que compro pongo mi dirección contrato un servicio de carga y el servicio de carga me lo entrega en mi destino final y no van el mismo pasajero porque tampoco podemos privarnos de que los productores colombianos y los comerciantes de toda América Latina vendan sus productos porque el turista es fundamental para la reactivación económica y es fundamental para dejar en realidad un buen volumen y Carol sabe eso muy bien la diferencia entre un turista colombiano recorriendo parques naturales o un turista internacional recorriendo partes naturales puede ser 30 dólares entre uno y otro diarios en consumo entonces tampoco nos podemos perder ese tipo de consumo artesanal Rubén que nos quiere contar también otra anécdota que nos va a sumar dinos yo creo que creo que hoy o en el futuro más adelante hay dos puntos importantes los cuales van a evolucionar uno es vamos a medir la lealtad de muchos de los clientes para nuestras industrias no solamente porque son leales a nuestras industrias a nuestras empresas más que nada es cómo los educamos y excedemos sus expectativas según entramos en este nuevo ciclo específicamente en la educación de cómo abordar un avión cómo quedarse en un hotel cómo hacer el check out cada paso el cual como lo habías mencionado María Paula en el 9-11 cambió toda la manera que nos comportamos nos teníamos que sacar los zapatos en el aeropuerto antes no hacíamos nada de eso ahora va a ser una normalidad diferente va a ser una velocidad diferente a lo mejor el aeropuerto que llegara realmente cuatro horas antes en vez de dos llegar al hotel con más tiempo para poder tener un alineamiento en cuestiones dejo mi maleta esta manera todo va a estar bien y dónde vamos a hacer nuestros tours como tal cuál va a ser el ciclo de entrada salida y más que nada el regreso en cuestiones de marketing de boca con los clientes hacia el futuro porque realmente va a determinar si los clientes van a regresar a nuestros destinos o seguir utilizando nuestros servicios yo no sé qué vas a hacer con las lavanderías pero vas a tener que lavarnos más rápido la ropa porque uno va a llegar después de ocho horas de aeropuerto y se va a querer quitar la ropa en la puerta del hotel y entregarla casi que en un dry cleaning con uno adentro por favor pero además venga le digo que la necesito para mañana la reunión que tengo entonces fíjense que eso o sea eso también va a cambiar o sea vamos a necesitar servicios de lavandería express viajar con ropa casi que antifluida porque no es fácil viajar en una maletica una sola maleta para una semana de reuniones con ropa muy pesada o ropa que adhiera o ropa que esté no sé cuál sea el término adecuado sujeto posible a contaminación o no a que el virus se pegue o sea eso y un tema que tú decías Rubén es el cliente va a tener que hacerse responsable de su autocuidado y yo creo que hay que educar yo me subo a un avión con toallitas húmedas hace mucho rato a pesar de que creo ciegamente en la limpieza de avianca yo me monto y saco mi pañito húmedo y limpio la mesita y limpio las cositas de al lado pero eso tiene que volverse el default o sea usted lleve sus guantes usted limpia que lo que creo que y voy a ir cerrando porque ya tenemos solo un par de minutos porque ojo nos vamos con la idea todo para decantar todos estos grandes retos y por supuesto pensar soluciones a todas estas industrias yo creo que acá hay unas palabras claves uno cultura que la puso Rubén por la mesa y creo que es un tema de y cómo nos cambiamos el chip o sea todas estas frases que a veces uno las escucha y suena que de verdad es que necesitamos hacerlo y esta nueva normalidad nos lleva a ello una nueva cultura por supuesto de autocuidado y autoconciencia pero también de conciencia frente a nosotros y de entender qué es lo correcto qué es lo sostenible creo que también hay un tema muy 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 centrado en las experiencias cómo cambiamos las experiencias y es que a veces uno cree que es solamente que es artera si uno empieza con un mal avión o si el hotel no está tan chévere o si incluso el taxi camino al aeropuerto no están las mejores condiciones y nos empieza a generar unas experiencias no tan positivas cómo transformamos todo ello pero también por supuesto está todo el tema de retos y yo voy a cerrar con preguntas que ustedes van a responder tamaño tweet así de grande va a ser la respuesta ya que nuestros campuceros van a proponernos ideas y no necesariamente ellos son tan experimentados en el sector turístico como ustedes la gran recomendación de cierre va a ser qué es lo que no se les puede olvidar a todos los campuceros cuando estén planteando sus propuestas que lo vamos a hacer en un par de minutos qué no se les puede olvidar Karol que el turismo integra socialmente mitiga ambientalmente y mueve economías wow pero tremendo tuit o sea es un gran ganador María Paula la tuitera es Karol Dios mío qué susto yo creo que piensen como pasajero es más importante qué piensa el pasajero que la aerolínea o el proveedor del servicio pónganse en los zapatos piensen en qué necesitarían ustedes para volver a montarse a un avión y esto no es de tuit pero yo sí necesito decirlo Karol vamos al aeropuerto vamos y miramos todo lo que hay necesitamos reactivar los vuelos en Bogotá sin Bogotá no hay hop qué listo está además voy a hacer el puente interno para que queden ahí contactadas pero además nos invitan todos los campuceros nos vamos a apoyar esta reactivación porque justamente de eso se trata esta apuesta que estamos haciendo desde este campus party global Rubén tamaño tuit te tocó la frase de cierre muy difícil competir con ellas pero sin embargo creo que para mí el futuro para los campuceros sería viajar con conciencia con un gran sentido de responsabilidad es muy importante me lo voy a copiar Rubén me lo voy a copiar te lo pueden copiar y todos por supuesto pueden copiar en Alianca que siempre será la más segura gracias pero antes de eso yo les voy a decir que muchas gracias que los queremos mucho pero que nos vamos a pensar en ideas y aterrizarlas a ver cómo reiniciamos el planeta pero particularmente el sector turístico muchísimas gracias a María Paula Duque de Avianca a Rubén Carrillo de Hoteles Haya y a Carol Pajardo del Instituto Distrital de Turismo por habernos acompañado en esta conversación creo que tan animada y tan chévere así para la tardecita de jueves que nos da el abre bocas a la Ideatón que viene 30 segundos de video y arrancamos Ideatón y vamos a seguir aterrizando ideas gracias a todos gracias un abrazo gracias Adriana un placer un abrazo gracias chao Adri un abrazo gracias 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 hola a todos campuceros y campuceras les dije que por supuesto íbamos a seguir con esta conversación porque estamos repensando el futuro del turismo y ahora yo tengo una gran responsabilidad debo decirles que una de las tareas más maravillosas que hemos tenido la fortuna de liderar desde el Centro Latinoamericano Digital para el Desarrollo es cómo aterrizar ideas cómo apoyamos con foco por supuesto de sostenibilidad ese aterrizaje de ideas maravillosas que podemos a veces que nos ocurren están por allá en las nubecitas pero que no necesariamente sabemos cómo decantarlas y compartirlas con quienes sí podrían hacer la realidad o encontrar a los mejores asiliados para lograr y por ello abrimos este espacio maravilloso de Ideatón en donde junto al Instituto Distrital del Turismo estamos construyendo recibiendo ideas para paseantes y justamente así se llama nuestra Ideatón así que les voy a compartir pantalla vamos a trabajar en simultánea en línea súper digitales todos y recuerden que tenemos increíbles premios ya les cuento un poquito más voy a compartir pantalla en este momento y ya nos vemos vamos por acá vamos por acá dónde está nuestra pantalla de Ideatón esto me pasa por estar en simultánea compartiendo ideas sobre el turismo y cómo plantearlo y por supuesto estar en esta Ideatón ¿listo? entonces voy a empezar a compartir pantalla ya les vamos a dar indicaciones porque al final lo que tenemos que preguntarnos y es lo que hemos visto en estas dos conversaciones previas la primera con Carlos Carlos Pajardo directora del Instituto Distrital de Turismo y la segunda en este panel tan interesante que tuvimos con ella también y con vicepresidentes de Avianca y de Hoteles Hyatt sobre y cómo pinta el futuro de este sector porque a veces creemos que pues el desafío en estos momentos es usar una mascarilla o limpiarnos las manos lavarnos las manos por supuesto que eso suma y ya es parte de nuestras prácticas o debería serlo pero ¿cómo realmente vamos a generar transformaciones? y ya se dieron cuenta que hay ideas que podrían surgirnos en todos los frentes la comida del avión ¿qué pasa con las personas mayores los adultos mayores que llegan a un hotel? ¿qué pasa con quienes viajan en el recorrido pre-aeropuerto en ese taxi o en esos servicios públicos? ¿qué va a aterrizar todo ello y qué ideas se nos ocurren? por supuesto algunas de ellas conectarán con la tecnología y es perfectamente válido en este contexto de campus y otras no incluirán esa tecnología pero sí pueden ser súper valiosas para reactivar estas industrias así que bienvenidos a ideas para paseantes nuestra ideatón en donde el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá Campus Party en esta edición digital y el Centro Latinoamericano Digital para el Desarrollo apostamos por co-construir ideas y por supuesto premiarlas entonces ojo ¿qué es lo que queremos hacer? construir ideas construir ideas para reactivar al sector turístico ¿cómo lo vamos a hacer? no mentiras antes antes porque esto de botar ideas por ahí en este caso nos trae doble recompensa uno nos hace parte del cambio nos hace sentir que nuestras ideas pueden realmente aportar a construir una sociedad y particularmente un sector turístico mucho más sostenible mucho más rentable pero también con unos impactos sociales y ambientales positivos y de ñapa además para los ganadores que van a ser evaluados por un jurado que va a integrar distintos especialistas en este ámbito vamos a tener la opción de premiar a tres ganadores las tres mejores ideas van a poder llevarse experiencias VIP por Bogotá imagínense avión en el caso que aplique pero si están en Bogotá hoteles alimentación experiencias de recorridos visitas guiadas tours VIP mejor dicho trato de estrellas como todos los que vivimos aquí en Bogotá y quisiéramos tener o todos los que están afuera y quisieran conocer esta Bogotá soñada ¿se suman? pues bueno este es el momento y esto es lo que vamos a hacer para activar nuestras ideas para pacientes lo que vamos a hacer inicialmente es que ustedes van a entrar en este momento a este código QR o siguiendo la URL que tienen en pantalla bit.link slash ideas para pacientes ustedes van a poder encontrar ahí una carpetica lo más de bonita muy bien organizada que van a estar viéndola en pantalla estamos trabajando con Google Drive van a tener un documento un PPT un PowerPoint que es la plantilla ustedes lo que van a hacer es que van a copiar ese archivo como lo hacen clic derecho hacer una copia así como lo están viendo en pantalla dos segundos para que lo puedan ver ¿listo? tienen el código QR y tienen la URL que nos lleva a esta presentación de hecho se van a dar cuenta que tienen este mismo archivo sobre el cual les estamos compartiendo ¿listo? creen su propia copia de esa presentación márquenla como le estamos como le estamos indicando con la fecha 0907 2020 su nombre y apellido ¿por qué? porque obviamente así todos vamos a saber sobre qué archivo estamos trabajando y nuestros jurados van a poder evaluar esas propuestas que están llegando ¿listo? para algunos todavía va a quedar abierta la convocatoria no solo en este momento de campus sino que les vamos a comunicar las fechas en que vamos a premiar pero quiere decir que durante todo campus durante los 3 días de campus vamos a recibir sus ideas para paseantes en estos sectores que estamos conversando en cada uno de los días de campus creo que ya debieron haber entrado así que vamos a continuar y básicamente lo que vamos a llenar para estructurar nuestras ideas es esta diapositiva ojo solo necesitamos diligenciar esta diapositiva yo voy a seguir avanzando y ustedes van a tener en la presentación la información que corresponde pero les vamos a dar como guía en cada uno de estos momentos ¿listo? entonces nos vamos a aterrizar cada uno de estos momentos esta es una plantillita muy sencilla por favor buscamos ideas sencillas pero a la vez que aborden que estén aterrizadas para que podamos compartirlas y hacerlas viables para reactivar el sector turístico entonces dirigencien los espacios tranquilos no hace falta echar acá mucha carreta de lo que se trata es de tener buenas ideas y compartirlas y estructurarlas de la mejor manera acá un tip importante esta misma plantilla la usamos en metodologías de innovación ¿para qué? para que justamente a veces todas esas ideas que a uno se le ocurren de lo que sea en este caso particular la usamos para el sector turístico pues las ideas que tenemos a veces no sabemos muy bien cómo aterrizarlas y llevarlas a la práctica pues bueno estos cuadritos tan sencillos y estas preguntas que vemos nos pueden ayudar ¿listo? yo voy a seguir avanzando pero recuerden que todos ustedes van a trabajar únicamente sobre esta diapositiva cada uno sobre su propio archivo si ya entraron bit.ly slash ideas para pacientes si ya entraron deben tener este mismo archivo van a hacerle una copia la marcan con su con su nombre y con la fecha de hoy y arrancamos este trabajo ¿listo? lo primero que necesitamos pensar es ¿cuál es el reto? porque al final esto de tener una idea tan en el aire y pensar en genérico sobre el sector turístico pues puede ser un tema muy desafiante porque ya nos dimos cuenta y ya hablamos por ejemplo hoy con tres especialistas de distintas industrias o de distintas áreas uno estaba centrado en hoteles y por supuesto sus desafíos otro estaba centrado en aerolíneas y qué pasa con todo ese proceso de conectar pasajeros y una tercera persona estaba pensando desde el sector público desde las regulaciones desde cómo nos cuidamos a todo y tomando para que se den estos cambios así que lo primero que tenemos que pensar es ¿dónde identifico yo cada uno de ustedes un desafío que podamos sortear? ¿qué fue lo que más les resonó cuando decimos en reactivemos el sector turístico donde creen que están los mayores retos las mayores oportunidades? cada uno de ustedes es libre de usar la herramienta y definir el reto que quiera pueden plantearlo como sea solo por supuesto nos tendrán que contar y yo les tengo acá de referencia un caso que hoy bueno que hoy es uno de los más afectados y que de hecho ha dado unas declaraciones recientes complejas que dicen después de 12 años de trabajo en 6 meses todo podría venirse abajo y eso nos suena muy bien y seguramente ya saben que estamos hablando de Airbnb una de estas startups de estos unicornios maravillosos en el sector turístico pero miren que la idea de ellos vino de la necesidad ellos un día este par de creadores estaban en una convención en la ciudad de San Francisco y estaba full no había hoteles no había hostales no había casas de la tía donde quedarse no había nada y empezaron a pensar en y qué pasa si encontramos otra forma en la cual pudiésemos traer y quedarnos en otras en las casas de otras personas o en otros lugares no convencionales habituados a lo que conocíamos hasta ese momento como los hoteles y los sitios de hospedaje pues resulta que uno de los fundadores recordó que alguna vez le había dado posada había hospedado a un completo desconocido que había llegado por casualidad en ese momento a de su casa porque tenía una venta de garaje muy común en Estados Unidos y terminó terminaron teniendo muy buenas relaciones y en medio de todo esto se creó por un lado confianza por el otro lado también algo de sustico pero lo cierto es que empezó a hospedar a una persona pensó qué tal si en este momento en medio de esta convención y esta necesidad que tenemos de encontrar donde alejarnos tuviéramos una solución como estas el reto acá fue muy sencillo algo que todos estábamos padeciendo o que podemos padecer en algún momento dónde nos quedamos qué pasa si la pregunta acá es dónde nos quedamos dónde nos transportamos cómo nos transportamos hacia dónde vamos cómo reducimos los riesgos de bioseguridad todos ellos son retos válidos mientras yo hablaba yo estoy segura de que ustedes ya completaron esa casilla así que voy a avanzar la primera gran pregunta real que tenemos en este cuadro es cuál es la idea cómo uy me vuelvo perdón cómo describimos esa idea entonces yo les voy a contar que yo tengo formación periodística de pregrado en mi pregrado estudié comunicación social y a nosotros nos enseñaban algo que se llamaba la pirámide invertida eso nos servía tiempo atrás para escribir noticias y para tener toda la información pero también nos puede servir muchísimo como herramienta para describir una idea para describir esa propuesta que estamos pensando deberíamos tener en esa frasecita de idea al menos el qué el cómo el quién es y el cuál esto qué significa qué es lo que estamos proponiendo puntualmente cómo se aterriza cómo esperamos que se desarrolle suceda por supuesto esto podría ser un producto un servicio una experiencia dependerá de cada uno pero ese qué y ese cómo van completamente relacionados porque una cosa es echar globos como dicen por ahí y sólo tener la frasecita clave y qué tal si hacemos tal cosa pero cuando empezamos a preguntarle más cosas a esa idea nos damos cuenta cómo se va robusteciendo tenemos el qué y tenemos el cómo el quién es es fundamental y vamos a ver que un cuadrito más adelante vamos a desarrollarlo mucho más pero el quién es tiene que ver con a quienes les toca a quienes les corresponde entonces podría ser por ejemplo que tengamos dos cadenas dos puntos en el extremo uno quién lo hace quién tendría que liderar esa solución me voy a inventar acá podría ser las agencias de viaje los hoteles las aerolíneas los transportadores las organizaciones sin ánimo de lucro los museos las fundaciones los festivales los restaurantes los barrios ¿listo? pero también ese quiénes nos implican a quiénes va dirigido e insisto que estos dos los vamos a profundizar en los dos cuadros más adelante pero es importante que los mencionemos en esta descripción de la idea y además el cuándo es decir esta es una solución en medio de la pandemia en medio de la cuarentena en medio de la coyuntura o es una solución pospandemia cuando ya todos volvamos y pospandemia puede ser en unas semanas o unos meses o que pasa de aquí a un año en una década como estamos pensando ello todos esos lapsos de tiempo son válidos siempre y cuando estén acotados en esa descripción ¿listo? creo que ustedes ya están haciendo la tarea muy muy juiciosos luego viene la segunda gran parte y es ¿será que mi idea realmente podría ser una solución al reto? resulta que esto en las industrias y en los distintos sectores se conoce como la oferta de valor ¿esto qué significa? que estamos realmente pensando en si esa idea si va a conectar con lo que podrían ser los mercados o los usuarios y acá nos preguntamos el por qué de esa idea y el para qué de esa idea acá yo les traje un tip que viene de metodologías para estructurar las narraciones y crear esas ofertas de valor que es el círculo dorado esta es una metodología que nos ayuda a entender cómo el corazón realmente más fuerte de cualquier propuesta que tengamos está en el por qué al final si nosotros empezamos a conectar y tal vez quienes estén quienes estén muy conectados con crear ideas hayan aprendido que por ejemplo cuando uno cuenta el cuento de su idea o de su propuesta de su solución en términos de innovación le dicen a uno empiece presentando cuál es el gran problema y conectándolo directamente en que su solución va a resolverlo después viene el cómo y al final uno sí habla del qué específicamente lo que nosotros queremos en este espacio en ese recuadrito de esta búsqueda de ideas es que nos digan la respuesta a ese por qué o para qué van a ser significativos van a ser importantes esas ideas que ustedes están planteando en relación con ese reto que ustedes mismos han identificado luego nos vamos a una parte que a veces parece fácil pero no necesariamente la vez y tenemos que hacer la tarea bien hecha pues resulta que esa tercera pregunta está relacionado con a quién le servirá esa solución y esa pregunta aterriza con el detalle de lo que ya habíamos puesto en el primer recuadro clientes usuarios beneficiarios quiénes quiénes se benefician quiénes van a tener esa conexión directa con esta solución por un lado si pensamos en clientes necesariamente estaríamos hablando de transacciones que pueden ser económicas o de algún tipo de intercambio pero tenemos que pensar en cómo se da esa relación con esos clientes en el caso por ejemplo que la idea que estén proponiendo sea una idea que se vaya a comercializar chévere está bien y es perfectamente válido en otros casos hablamos de usuarios entonces por ejemplo para todas las experiencias en digital que a ustedes se les ocurra normalmente hablamos de los usuarios porque no necesariamente por ejemplo cuando descargamos una aplicación para hacer el check-in para solicitar un servicio etcétera etcétera no necesariamente estamos ahí pagando solamente estamos usando esa solución tecnológica así que puede ir orientado a clientes a usuarios o a beneficiarios beneficiarios hablamos por ejemplo cuando hablamos de ONGs de instituciones culturales de servicios culturales de naturaleza etcétera etcétera lo que es importante en cualquiera de estos casos es que nos digan quiénes son y qué es lo que creen de esas personas es decir mis clientes podrían ser personas jóvenes entre 18 y 25 años ¿por qué creo yo que son ellos? porque creo que ellos son los primeros que van a volver a salir a las calles o puede ser que yo esté planteando una solución para mayores de 70 años que estén viajando ellos necesitan también estar integrados obviamente y van a tener muchos desafíos en términos de protegerse y por supuesto proteger a los demás ¿quiénes van a ser? cuéntenos un poquito de a quiénes están viendo como beneficiarios de esa solución y para terminar necesitamos pensar un poco en que normalmente estos proyectos como son muy grandes y macro y esas ideas que ustedes tienen son increíbles pues necesitamos pensar en quiénes harán parte de la solución un poco como el que la apoyarían harían posible que se hiciera realidad entonces acá vamos a pensar en quiénes son los dueños de la solución por supuesto están todos ustedes ahí como proponentes de la idea pero esta idea por ejemplo puede ser que vaya para hoteles entonces ok estamos centrados en los hoteles pero también tendrá que ir asociadas las lavanderías como nos ponían en el ejemplo previo o también las personas que le estamos haciendo una propuesta pues el corazón de la idea y los dueños de esa solución serían el restaurante directamente pero también necesitamos por ejemplo que el sector público tenga una legislación una regulación que apoye que esos restaurantes saquen adelante esa idea o también podría ser que necesitamos unirnos con otros restaurantes con otras redes con lo que normalmente se entendería como competidores ¿a quiénes van a sumar? ¿quiénes han de ser parte? ¿a quiénes necesitamos apostando para que se logre llegar a buen término y obviamente aterrizar y desarrollar realmente esa idea que ustedes están proponiendo? si se dan cuenta son unos momentos y unos espacios muy fáciles luego encontrarán en la guía sus datos de contacto estos son los de ustedes porque necesitamos obviamente recopilar estas ideas y contactarlos luego en caso de que sean los ganadores así que buscamos ahí su nombre su teléfono celular su correo electrónico tranquilos todos sus datos estarán protegidos y serán usados con los propósitos relacionados con esta idea y los proyectos asociados que se derivan y al final de lo que se trata es de construir de apostar desde la sostenibilidad y desde la reactivación para el sector turístico insisto esta es una invitación desde el Instituto Distrital de Turismo Campus Party edición digital global en su versión 2020 y el Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo donde apostamos para usar las tecnologías con propósitos de construir un futuro de bienestar para todos ideas para pacientes una de las mejores oportunidades que tenemos para compartir nuestras ideas y también para ser ganadores de estas apuestas maravillosas y estos programas maravillosos y premios increíbles que tiene para todos nosotros el Instituto Distrital de Turismo así que queridos campuseros vemos sus ideas el jurado está listo para leerlas para compartirlas para evaluarlas y por supuesto para premiarlos a todos ustedes si tienen preguntas si tienen comentarios por supuesto pueden hacernoslos llegar en este momento vía chat idea de cajones de comentarios pero también nos los pueden hacer llegar a través de la misma carpeta de Google Drive vamos a estar ahí resolviendo cualquier inquietud que nos quieran compartir a través de sus propios documentos es muy fácil es una diapositiva que deben diligenciar una frase en cada uno de los recuadros que hemos diseñado para ustedes y al final construiremos ideas para pacientes para reactivar el sector turístico y por supuesto para sumar en este reinicio del planeta soy Adriana Molano fundadora del Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo y me encanta acompañarlos no solo en el campus sino en los tres espacios que vamos a tener de ideator el día de hoy el primer día del campus party abrimos hablando sobre la industria turística mañana vamos a hablar sobre las experiencias turísticas de eso qué significa cómo ya la gente no solo viaja por ejemplo pensando en la playa o la montaña sino que también viaja a festivales o a museos o a hacer tours gastronómicos vamos a estar pensando en esas ideas y el siguiente día vamos a conversar sobre las expectativas de esos nuevos turistas cómo vamos a suplirlas recuerden está abierta la ideator en estos días de campus party y por supuesto esperamos recibir grandes ideas y poder premiar a las mejores con estos recorridos VIP por Bogotá nos vemos todos pronto sea en digital o sea en físico no se vuelve a todos la misma canción Gracias por ver el video.